Salve, Virgen del Rosario Dulcín, o gozosos vienen a rezar. Una salve con te doy alegres hacer que sus voces se oigan resonar. A-I-K-O-M-O-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M. 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 A-I-K-O-M-I-N-A-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M-I-N-A-M. A-I-K-O-M-I-N-A-M. Oh, 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 oh. A rezarle en Rosa de María aquella, yo lo premie con la salvación. Amén ¡Suscríbete al canal! 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 El ángel ha logrado, y aún el ángel ha logrado, me poderá, si gustará, Jesús sacramentado, a Jesús sacramentado, y a ti pobre pecador, que tanto le has injuriado, que tanto le has injuriado, que vas firmas con amor, Jesús sacramentado, Jesús sacramentado. Hoy me amaré, los cielos de misericordia, mi amaré, vida y dulcura, divina y esperanza, salve, tras salve, muéstranos, abuel, lo hijo de José, padre, el valle, y a los oeste, nació por esa fuente de piedad, Dios te salve, ven, lo hermoso del divino, ven, buen carne, salve de Dios, los mar, de Virgen, pues que soy Virgen, y Madre, Vuelvenos, Madre, fiados a vuestros ojos, al mirarle y mirar por vuestros hijos, ya que soy fiados, sa madre, o que mentísim, ma aurora o viadosisim, ma madre, o dulce, vive, María, tu creencia no amare, rogar por vuestros devotos a Jesús, que nos amare, pues murió para salvarnos en su presencia, nos salve. ¡Gracias! 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 Gracias.